Mami Por tu cuerpo Dame besos de contrabando Riendo, fumando Antes de vivir con pena Mejor muerto En esto soy experto Mintiendo, luchando Siempre tengo mis ojos hablando Dame lo que guardas, niña Tu piel me está quemando Mami, vendo mi alma por ti Trangachi Benji Junto tu arembí con mi candy En este juego, niña, siempre todo depende Noches de Hanabi Esto no se vende Si, nada vale lo que cuesta Para pagar esto no hay suficiente pasta Con tu cuerpo me basta Si, pero de usarlo tanto se gasta Nada vale lo que cuesta Para pagar esto no hay suficiente pasta Con tu cuerpo me basta Si, pero de usarlo tanto se gasta Mami, dámelo, todo a mi Me mato por ti como Nishi Estrupidas, sexy, playas, Genesi Pompa con sushi Dame el cielo, mami, todo, oh sí Veces perdidos en el barrio Serios, que le den a todo Tu ropa en el armario Fraches que matan como sicarios 24 horas pasando páginas de calendario Curvas derribando imperios Yo y vicios sucios Es mi veneno Dame fuego Que más da cuando llego Deja todo para luego, niña Dame veneno Nada vale lo que cuesta Para pagar esto no hay suficiente pasta Con tu cuerpo me basta Pero de usarlo tanto se gasta Pero de usarlo tanto se gasta Nada vale lo que cuesta Para pagar esto no hay suficiente pasta Con tu cuerpo me basta Pero de usarlo tanto se gasta Mami, entre tú y yo Negocios, movimientos sucios ¿Por qué coño va todo tan despacio? Mi cabeza llena, tu cuerpo vacío Mami, no vendas lo mío Frases de críos Siempre todo, más problemas, más líos Dormir con los pies fríos Que le den a todo Esquivando fogos Piras en el lodo Mami, nada vale lo que cuesta Para pagar esto no hay suficiente pasta Con tu cuerpo me basta Pero de usarlo tanto se gasta Nada vale lo que cuesta Para pagar esto no hay suficiente pasta Con tu cuerpo me basta Pero de usarlo tanto se gasta Nada vale lo que cuesta Y para pagar esto no hay suficiente pasta Con tu cuerpo me basta Pero de usarlo tanto se gasta Para pagar esto no hay suficiente pasta Con tu cuerpo me basta Pero de usarlo tanto se gasta Mami, 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 para pagar esto, no hay suerte de pasta, mi foreno, mi todo oro de un chico, no vale lo que cuesta. Gracias por ver el video.